Entrevista con Belén Hernández, primera parte, vamos. Belú, ¿sos misionera por elección? Se te ve en todos lados hace muchos años, pero no sos de acá. No soy misionera, no soy nacida en Misiones. Claro. Otra vez estuve en un acto homenaje al Cibia de Salarcón y uno había dicho esta frase, el misionero nace donde quiere. Y bueno, esta misionera nació en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. De ahí también un poquito el amor puede ser por los deportes, digo yo. Y más por el básquet. Por el básquet, claro, Gino. Claro, Manu, un amigo. No, mentira. Pero sí, bueno, soy bahiense, como te digo, y la verdad que quiero mucho, obviamente, la ciudad donde nací. Trato de ir cuando puedo y tengo, de hecho, un grupo de amigas, tengo familia, sin dudas, así que es parte de mi vida. Pero, nada, soy misionera por elección. Siempre digo que tuve la posibilidad de irme a estudiar o a ir a otros lugares y siempre elegí a Misiones. ¿En qué momento llegaste a Misiones y cómo arrancás con los medios? ¿Por qué en los medios? Bien, llego a Misiones por trabajo de mi papá. Yo tenía 10 años, así que hace un montón que estoy. Casi 30 años que vivo acá. Pero, bueno, ahí llegué. Entonces hice la primaria, la terminé acá, en la gloriosa fraternidad número 4. La secundaria la terminé acá. Entonces todas esas etapas donde uno hace tantas amistades fuertes, esas que te acompañan después a lo largo de la vida. Entonces, bueno, Misiones. Así llego, ¿no? Por trabajo de mi papá. Así llegamos. Y en los medios, y rumbo en el año 2004, yo estudiaba profesorado en inglés en el Montoya. Pero, bueno, siempre un poco vinculada al mundo de los niños. Hacía teatro infantil, lo daba a clases de baile en hogares de niños. Y me iba a jardincitos como voluntaria, ¿no? A colaborar, servir la merienda y demás. O sea, siempre me gustaron mucho los niños. Y la bibliotecaria del Montoya, que me conocía por alumna del profesorado en inglés, me comenta que su prima hacía un casting en Canal 12 para un programa infantil. Como a mí me gustaban, sabía que a mí me gustaban los chicos, que me presente, o yo tenía 19 años. Y, bueno, pues que fui al casting. Y ahí quedé. Para arrancar Punto y Coma, que fue mi primer programa de tele. En ese programa, o en ese tiempo, ¿hasta grabaste canciones, puede ser? Sí, sí, en ese programa fue. Con Sol, con Sol Juliá, que fue mi copilota y, bueno, amiga, ¿no? De esos años. Fueron cinco años de ese programa, entre Punto y Coma y Réquete, y después, bueno, la amistad siguió. Pero, bueno, tuvimos la oportunidad, el desafío, nos metimos las dos, nos embarcamos. Bueno, Sol es muy musical, toca la guitarra, canta, escribe. Bueno, yo la fui siguiendo y sacamos nuestro disco, Punto y Coma, Sol y Belén, Juntando Sueños. Bueno, después... Canciones, letra, música nuestra. ¿Seguiste en el entretenimiento? Seguí en el entretenimiento, apareció, a ver, más o menos por orden cronológico, creo que aparece La TV Te Llama, Revista 12, que fue el magazine, que eran tres horas por día, todos los días, en vivo, o sea, un montón. La TV Te Llama era el primer programa de entretenimientos, o sea, de juegos telefónicos del interior del país, más allá de lo que era Buenos Aires, o sea, capital federal. Entonces fue también como un desafío, un programa muy lindo, con el famoso 0810 y jugaba la gente a través del celular, ¿viste? Claro, con los... Andando TV al 8466. Bueno, La TV Te Llama, después del Bingo Móvil. Bueno, en el canal después ya aparecieron un poco los programas más... Bueno, No te Duermas. No te Duermas. No te Duermas, que fue lo que fue pandémico, con juegos, con entretenimiento, que también es un desafío inmenso ese, porque además era con participantes, ¿no? De la gente, del público en general, y entonces todos los días vos conocías a cuatro personas diferentes que nunca habías visto en tu vida y a eso se había que acompañarlos, seguirlos, llevarlos, entrevistarlos y demás. ¿Cómo fue meterte en ese mundo de los medios? A ver, el mundo, el trabajo en los medios, como muchos ámbitos, es muy machista, muy patriarcal y dentro de ciertas estructuras sigue habiendo incluso sesgos de eso. ¿Cómo fue meterte ahí? Además, llevar tu impronta, porque sos una persona que impone una impronta, digamos. ¿Costó? ¿Fue difícil? Mirá, creo que el haber arrancado tan chica, digo, o sea, a los 19, por ahí hoy está como que los más chicos están un poquitito más al frente, pero en su momento era de las únicas de mi grupo de amigas, de amigos que trabajaba, la mayoría estudiaba y bueno, una de las pocas que tenía esta responsabilidad de cumplir con un, bueno, sobre todo en un canal de televisión. Haber entrado, yo siempre digo, chica, y con el programa infantil fue siempre para mí, lo tomo como haber entrado con el pie derecho, porque bueno, nada, eramos las chicas del infantil, entonces como que no molestábamos a nadie desde ese lugar. Después, bueno, obviamente uno va creciendo, va forjando esa personalidad que busca, va aprendiendo y sobre en el andar y en el hacer vas ajustando lo que haya que ajustar, pero en lo personal me toca decir que no he sentido cuestiones así de machismo, de ciertos mandatos. Claro. Siempre tuve roles protagónicos, siempre me dejaron lucir, me sentí siempre muy respetada, entonces bueno, me toca de pronto contar esto. Bien, bueno, seguiste tu carrera y tiene un montón de cosas, a ver, probaste con la música, no solamente eso, sino que también después tuviste otra experiencia musical, también te acercaste al mundo de la política, ahora estás en un cargo, o ejerciendo un nuevo cargo, es algo nuevo para vos, es decir, multifacética y aceptando desafíos. Sí, lo fácil y lo cómodo no me estaría quedándome bien a mí, siempre digo, lo más fácil y cómodo, sobre todo con este último desafío que es estar al frente de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Posadas, lo más fácil hubiese sido decir que no, lo más cómodo hubiese sido decir que no, yo ya estaba, estoy con mi esquema, medio personal, laboral, encaminado y bien, pero bueno, entiendo que los desafíos están justamente para esto, para enfrentarlo, salir de la, esa famosa frase, salir de la zona de confort, que no está mal, el que está en la zona y lo disfruta, que de eso también se trata, pero estaba en un momento personal y profesional también, donde buscaba ver desde dónde reinventarme y hacia dónde poder potenciarme en los próximos años, entendiendo también que, mismo en el canal, puede haber etapas, ciclos, momentos, yo ya tengo 18 años dentro del canal y representando de la mejor manera que me sale al canal y a la provincia en los diferentes eventos y otros canales y demás, pero me estaba como por dentro picando un bichito de decir, bueno, espera, y qué vas a proponer, qué vas a hacer de acá para adelante y se lo manifesté a mi papá, se lo manifesté a dos amigas y de pronto me apareció esta oportunidad de la secretaría y dije, opa, ya que tanto me estaba de la boca para afuera incomodando con, che, voy a hacer siempre esto, no voy a proponer nada más, cómo hago para hacer y reinventarme, entonces dije, viste, cuando uno pide algo a veces al universo o a Dios, yo soy creyente, digo, bueno, acá está, me tenía que hacer cargo y bueno, acepté. Belu, recién mencionaste a tu papá, a unas amigas, ¿qué rol cumple la familia en tu vida, digamos, en lo que haces, el apoyo, digo, o de amistades fuertes? Y para mí es un rol clave, protagónico, absoluto, soy familiera, no tengo familia como numerosa ni somos muchos y además en lo que es mi familia, mía, digamos, mi hermana, vivimos todos separados, desparramados por el país, mi mamá vive acá, así que, por suerte, hay una, entonces me ayudó un montón inclusive con los chicos, pero que mi hermana, mi papá, mis primos, primas, estén, siempre trato de mantenerlos al tanto de lo que pasa acá con esta chica y bueno, la mirada, la voz de ellos, la opinión para mí es importantísima, sobre todo mis papás, obviamente, de mi hermana, que se sientan orgullosos, contentos, tranquilos con lo que voy eligiendo y lo que voy haciendo, así que sí. Ahora, Belu, hablamos de familia, ahora sos madre de dos chicos, ¿te cambió eso? Sí, claro. ¿Te cambió, digo, en el desarrollo también profesional, en cómo mirás al mundo? Sí, por ahí en el ejercicio de tener tan identificados en dónde o cuáles son estos cambios, a veces hasta me cuesta, pero bueno, sin dudas, en la mujer además hay un cambio todo que tiene que ver con el cuerpo, con la dedicación absoluta por mucho tiempo a ese primero bebé, después niño, etcétera, entonces es como que, bueno, a mí que estoy tan acostumbrada a hacer muchas cosas, era como que, bueno, cómo hacer eso con la maternidad, este, y bueno, creo que lo voy llevando, lo voy aprendiendo, voy manejando la culpa cuando no estoy tan presente o cuando no puedo estar, pero bueno, yo siempre digo, ellos me eligieron como su madre, sabían en la que se metían, pero bueno, no, siempre trato en lo que puedo de hacerlos parte, este, sobre todo a Juana que es un poquito más grande, tiene cinco años, qué sé yo, recitales, algún espectáculo, mismo el canal, trató de acompañarme, sí, y Valta, todavía es más bebo, te tiene dos recién cumplidos, entonces es como que, bueno, todavía no lo podría llevar, pero son, mi trabajo, me daría la posibilidad en algún momento de disfrutarlo, te cambio un montón, prioridades, miedos, creo que soy mucho más miedosa o mucho más consciente de los peligros de la vida o de las cosas malas, sobre todo porque no quiero que pase absolutamente nada, entonces, sí. cómo fue la llegada de Valta, Valta tiene síndrome de Down, cómo fue eso y cómo fue poner, de alguna manera, porque tenemos como una banderada ahora de la lucha por la visibilización de los derechos de las personas con síndrome de Down, ¿cómo es eso en tu vida y cómo vino eso a tu vida? Sí, mirá, Diego, ahí a mí me cuesta todavía mucho acomodarme o encauzarme o sentirme abanderada porque soy una mamá más, como un montón de mamás y aparte es como que en la maternidad mía de Valta realmente es muy muy pocos años, o sea, dos años recién de Valta. Hay muchas mamás y familias que tienen recorrido ya, viste, con chicos más grandes, entonces, que saben, otras problemáticas o no en cuanto al síndrome de Down. En mi historia particular y especial con Baltasar lo que nos pasó es que no nos enteramos del diagnóstico de Valta durante la etapa que uno generalmente se entera que es durante el embarazo. Hay un estudio a los tres meses que se llama Translucencia Nucal que busca justamente esto y no apareció ninguna advertencia, ninguna alarma, no sucedió en ningún momento del embarazo, tampoco del nacimiento que es otro momento donde sí en lo intrauterino no aparece generalmente en el parto, ¿sí? Pues que no. No apareció. Tenía su misterio y el diagnóstico llega a nuestra vida cuatro meses ya de Baltasar, digamos, nacido. Después de cuatro meses de nacido. Balta nació. O sea que más de un año desde que Balta fue gestado, digamos. Claro. Entonces, si fue un baldazo de agua fría, helada, sobre todo desde lo inesperado, porque es algo que ya te dijeron que no, digamos. Y la ciencia te dijo que no, pero bueno, viste que en la ciencia por ahí uno más uno no siempre es dos, no es tan exacta. Y lo que me pasó en lo personal es que fue siempre Baltasar y después fue el diagnóstico. Entonces, yo intento siempre llevar eso como el faro de siempre hacia todo lo que tenga que encarar de ahora en más con él. Siempre es Balta primero, siempre fue mi hijo y después aparece el diagnóstico. Que imagino, viste, uno a veces intenta medio sin mucho sentido, pero si hubieses ido al revés, si me hubieses enterado a los tres meses como la gran mayoría de los padres se enteran a los tres meses, bueno, hubieses tenido muchísima información y me hubieses preparado y un montón de cosas, pero hubieses ido siempre primero el diagnóstico y el bebé que mientras va creciendo por dentro, pero cuando hubiese salido la panza, capaz que ya lo hubiese mirado con ese montón de información que yo ya iba a tener. Acá, viste, como que nunca fue mirado con nada más que con el amor de madre y padre. Entonces, en lo personal y con el diario del lunes te puedo decir que la historia es bellísima desde ese lugar porque siempre fue Baltasar y después fue el síndrome de Down. Y obviamente, voy a terapia y obviamente lo hablo con los médicos y los profesionales y terapeutas que atienden a Balta y es esto, que un diagnóstico no define a una persona y entender que para todos esto de no somos lo que nos pasa sino qué hacemos con eso que nos pasa. En la teoría es divino y sale como muy que canchero. Muy poético incluso. En la práctica a veces, bueno, vamos, pero bueno, en lo personal hablar de Balta todavía me... Y de Juani los dos me llenan de amor y me moviliza y me conmueve mucho. Pero bueno, nada, espero estar a la altura de lo que espera uno lo que espera el otro porque además Balta, yo siempre digo, tiene como su ejército y la Juani también, bueno, va a tener que... O sea, tiene un rol importantísimo en la vida de Balta que es, ¿no? su hermana mayor. Yo siempre te dice si me pasa algo o no estoy y me va a necesitar toda la vida y bueno, ahí está la Juani. Entonces darle todas las herramientas de tampoco cargarle una mochila o una responsabilidad que no le compete. Claro, Juani tiene cinco, ¿verdad? Cinco y se adoran, se aman. Y ella es consciente de vos le contás todo, es consciente. Tratás de que no, quizás también porque lo que vos decís es primero Balta y después es el síndrome. Mirá, lo voy, eso sí lo voy aprendiendo porque hay un poco de lo que pregun... en general regla de la vida, lo que preguntan uno contesta, ¿viste? Que a veces uno le quiere dar mucha información a los chicos y es como, bueno, para que te pregunten. Por otro lado, sí, en algún momento tuve que poner en palabras a Juani y le tuve que decir que Balta necesitaba ayuda para, no sé, para tener fuerza en los músculos, para, ¿viste? Balta va a kinesiología, a fonaudióloga y a psicopedagoga. Entonces, en el año ese 2020 de pura pandemia y de una cuarentena estricta, ella no podía salir, Juani. No iba al jardín, no podía haber amigas, no podía haber esto y yo me la pasaba de consultorio en consultorio con el hermano. En un momento donde encima te dejaban ir a un solo acompañante por niños. Era como todo muy frío y entonces decía cada vez que salía era ¿dónde van? Al médico, al médico, al médico, al médico. Entonces, un día me dijo ¿pero qué está enfermo mi hermano? Mi hermanito que va, tipo, todos los días, un montón de veces al médico y yo no. Y dije, no, bueno, pará, no, no está enfermo. Baltazar tiene síndrome, ella es la más chiquitita y así, ¿no? Entonces, necesita más ayuda, así como alguno necesita ayuda, no sé, para leer, él necesita tener fuerza, vos ya sabés caminar, él tiene que tener mucha fuerza para aprender a caminar, entonces fue como, va la profe de educación física, va a kinesiología, va, empecé a ponerlo, 100 palabras de lo que sucede, pero bueno, obviamente no le hablé de cromosomas y diagnósticos, pero bueno, sabe que, que sí, que su hermano necesita ayuda, porque también es un tema, sí, porque somos todos distintos, ¿no? Somos todos diferentes, bueno, sí, pero mi amigo es diferente y no va a todos los médicos, todos los días, todos los profesionales. Sí, es como, ahí todavía lo voy aprendiendo a medida que. Es un desafío diario, me imagino, porque además van creciendo los dos. Sí, van creciendo las dos, ahora ya se largó caminar Balta, entonces ahora están como, más con pinches, inclusive por ahí se agarran como hermanos y yo los dejo, tipo, tampoco es eso, no tipo, no, no le hagas nada a Balta, tipo, no, si lo tiene que curtir, que lo curta, va a ir comidiendo, obviamente que no se lastimen, pero. ¿Qué significan para vos en tu vida? Y son todo, son, son todo, obviamente que, sí, son todos, se lo adornaría un montón más, pero, viste, pido, por ellos, o sea, todo, que sean alegres, que sean felices, que no les pase nada, que, que se encuentren con linda y buena gente, que, que sepan elegir, darle esas herramientas, ¿no? Del, del saber elegir amigos, este, y momentos. ¿Y te gustaría que estén en los medios? Que se acerque alguno de los dos a los medios? Mirá, los dos me re roban cámara, los dos, no sé si me conviene, así, bueno, Juani es una, Juani es como una mini artista, tiene mucha expresión, tiene gracia, bueno, a mí, que yo, viste, hice tanto baile, música, y comedia musical, tiene la, dijo la madre bagosa, ¿no? Pero, juro que te la traigo un día y lo tiene, y Balta es un comprador absoluto, y cada vez que, bueno, obviamente va a algún medio o algo, roba mucha cámara, así que, bueno, vamos a ver, si después le dan de comer a la madre, ¿no? También. Belu, en toda tu carrera, sobre todo, pero en tu vida en general, ¿hay algo de lo que te arrepentiste, te arrepentís, hasta ahora, ponele algo que te ha quedado ahí? ¿Sabés que no? O sea, no, tengo dos cositas puntuales, pero son chiquitas, digo, no desde el arrepentimiento, pero de no haber aprovechado ciertas oportunidades, más que nada con el plano laboral, pero después no, porque también... ¿Se puede saber alguna? Sí, son dos cosas, una es que una vez me llamaron para hacer la conducción, en el Luna Park, de la despedida de los Globertrotters, de Argentina, yo había hecho acá una movida en Noverá, y me había ido bien, y ellos me pidieron por mí, y yo no fui, porque la productora que los manejaba acá, que es una muy importante, y con mucha plata, me dijo que yo me tenía que pagar pasaje, y me dijo, más o menos vení por el Pancho y la Coca, y yo me puse como, dale, no, no me estés padeando, porque vengo de otro lado, y hoy dije, dame, dame el Pancho y la Coca y voy, no hay problema, y hubiese ido por el momento, y después sí, tengo identificado un momento, en el que mucha gente me decía, te tenés que ir a Buenos Aires, tenés que ir a Buenos Aires, y hubiese ido como para probar, como para tener esa experiencia, nunca renegué de acá, al contrario, a mí siempre me gustó, me encanta, me fascina, y disfruto mucho estando acá, pero sí cuando, bueno, fue cuando ganó el Martín Fierro, ahí pude conocer otro montón de gente, y ahí era el momento en cuanto a la edad, a los no compromisos tan grandes acá, y lo hubiese ido, y no hubiese pasado nada, digo, si me iba bien o me iba mal. Sin embargo, tenés experiencias con medios así breves, nacionales, por ejemplo, te hice sport, ¿verdad? Claro, bueno, claro, y siempre como que aproveché eso, tipo, estaba acá, y trataba de tener esa dosis, más que nada del aprendizaje, no solamente del cholulaje, tipo de tela allá, pero cuando hice paso a paso, fue genial, aprendí un montón, y después hice un sol para los chicos varios años. Quizás tenga que ver con lo que recién me contaste, si hubiera, si tuvieras que, o si pudieras, volver atrás a alguna época, y decirle algo a la Belu de algún momento, ¿a qué Belu le dirías y qué? ¿y por qué? No, creo que a esa, Belu, aceptá el pancho y la coca, está en Buenos Aires, le iba a pasar bien seguro, pero no, creo que me abrazaría y le diría, dale para adelante, que hay cosas buenas, pero insisto, viste que cuando, no volvería sobre atrás, no cambiaría nada, no me arrepiento de nada, creo que todo hizo que también que aprenda, y que pueda pararme hoy desde otro lugar, y mirar y saber más o menos que sí, que no, más o menos, todavía no, hay muchas cosas que vuelvo, pero sí, sobre todo eso, de darme un poco más de confianza, y de decirme que iba, que siga por ahí, que iba a estar todo bien. Belu, de aquí en adelante, te seguís viendo en los medios, te ves más tirada a la política, quizás no sé, aspirar a otra cosa en eso. La verdad, no sé, yo sigo, viste, con Modo Domingo, o sea, es como que más allá de ahora, mi nuevo rol, quiero seguir con la tele, o con los medios, porque es donde soy, viste, es como mi mundo, y de hecho disfruto muchísimo el programa, desde que tengo el cargo, porque es como que digo, listo, esto es mi dosis, de lo que elegí hace tantos años, entonces bueno, el canal, y con lo lindo que está el canal ahora, además, con el crecimiento que tuvo, en cuanto a contenidos, a escenografía, en cosas chiquitas, a la vista, y otras que no, me veo en el canal, capaz que sí, desde otros lugares, a mí me gustaría mucho también, no sé si es enseñar la palabra, pero transmitir, compartir, la producción, me fascina, el detrás de cámara, o sea, empecé cada vez a disfrutar más otros roles, claro, y de hecho, desde que ahora, desde que soy secretaria, también digo, pucha, no me van a poder llamar para conducir, tal fiesta, tal evento, tal evento, porque disfruto un montón eso, pero lo disfruto, estar ahí en un escenario, tomando mate, bueno, ahora no se puede tanto compartir, pero estar con los sonidistas, con qué sé yo, la previa, digamos, todo, la previa, el detrás, o sea, a mí me gusta mucho eso, entonces yo, pero, ¿me puede llamar igual para conducir? No, creo que no, bueno, no sé, pueden que me llamen, pero bueno, sí, me veo en los medios, capaz desde otros lugares, desde reinventándome, y hasta donde sé que me dé el aire, le metemos aire. Genial, me encanta, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Bien, creo, bueno, un poco relacionado a lo que he hecho en mi vida, tanto entretenimiento o eventos, creo que cuando me recuerden, que sé con alegría, tipo que una chica que trajo alegría, o que quiso animar, y en momentos donde, uy, mirá, ¿por qué me veo emocionada? En momentos capaz que ni yo estaba para animar a nadie, o sea, hubo de esos, hubo, uff, un montón, como que siempre para mí, la risa en la gente, en los que me rodean, en los más cercanos, en el público en general, que me recuerden como alguien alegre, y sencillita, sin mucha historia. Gracias, A vos, 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 Gracias por ver el video.